Subtitulado por Jnkoil Cierro ventanas de oro Cierro ventanas de oro Cierro ventanas de oro Haz, quédra mis venas, cubre con paz mis venas Tú podrás hacerlo, se que lo harás por mí Tú podrás hacerlo, se que lo harás por mí Oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!